Hola, saludos a todos los que nos estén escuchando o viendo a través de las plataformas de Avanza en Spotify, en YouTube, en Facebook o en cualquier medio donde nos puedan ver. Mi nombre es Luis Carlos, hago parte de los cursos Avanza y yo tenía una charla pendiente con el compañero Moisés Garnica, que nos trae pues como unos datos interesantes de la universidad. Yo también traigo unos más y creo que estamos frente a un momento histórico en este proceso de la carrera para ser admitidos en la universidad. ¿Qué tanto ha pasado en estos meses, en estos últimos meses que han sido tan difíciles para todos? Así es, profe Luis. De hecho, fue un semestre muy complicado. Me acuerdo que primero estaba la fecha del examen. La UDG cambió la fecha, 9 de noviembre. Después hubo algunos pequeños detallitos con información del examen que se había infiltrado. Y la UDG decidió hacer una revaluación a todos los aspirantes, que de hecho iba a ser el 6 de febrero, ¿te acuerdas? Nos informaron hace poco que no, que el sorteo solamente iba a ser por promedio de preparatoria, no iba a haber aplicación del examen, de hecho ya fue el dictamen, ya tenemos todos esos puntajes mínimos. Y en tu experiencia, maestro, ¿qué cree que puede suceder a este calendario 2021B? ¿Cree que pueda volver a ser por promedio el concurso, el sorteo o si va a haber aplicación del examen? Pues mira, yo creo que todo puede pasar. Siempre hay que estar preparados para todo. Todo lo que pueda pasar, hay que tenerlo en cuenta. Más ahora con todos los cambios que han sucedido por cuestiones de la contingencia, del virus y demás. Pero sí, es casi un hecho que se va a presentar la prueba. Primero, pues ya hubo un anuncio oficial de parte del gobernador y del rector de la Universidad de Guadalajara. Que nos dice que sí o sí primero van a haber clases presenciales en agosto. Es un indicador de que las cosas van como mejorando. Hay medidas ya no tan estrictas como antes para capacitarse, por ejemplo. El rector dijo que, bueno, más bien nos mencionó las, ¿cómo decirlo? Como las fechas oficiales del examen. Entonces esto genera como un punto final de todo nuestro proceso como aspirantes. Creo que si la Universidad de Guadalajara pensara en que es posible que no hubiera examen, no hubieran puesto una fecha. Porque ya tienen la experiencia de los dos semestros pasados. Del 2021 A, del 2020 B, que es con el que cometimos este semestre. Entonces creo que eso nos lleva en camino, en buen camino y con mucho positivismo hacia el examen. Hacia el examen en físico presencial. Y yo creo que para todas las carreras, todos los programas, ¿sí? Sí, definitivamente. De hecho, fue un semestre de locos y la fecha ya está, ¿no? Entonces yo creo que lo más probable es que sí vayan a presentar el examen. Sí. Sobre todo también por una cuestión muy importante que me gustaría tocar el tema, que es que es casi un hecho. Es muy probable que este calendario 2021 B sea el más demandado y el que obtenga los puntajes históricos más altos. Sí. Sobre todo por dos cuestiones muy importantes que me gustaría compartirles. La primera es que todas las personas que no salieron admitidas, ¿sí? Ricardo Villanueva les comentó que iba a haber un refrendo. Es decir, no van a tener, el examen no va a tener ningún costo para ellos. Ah, sí. Entonces es que a la gorra no hay quien corra y automáticamente con un solo clic pueden volver a hacer trámites para este calendario. Sí, creo que era que se canalizaban todos sus datos del trámite pasado. Así es. Y solamente era necesario, pues, hacer el proceso, picarle ese botón de refrendar y con eso otra vez en la carrera. Así es. Y de hecho también si te pones a pensar, ninguno de ellos tuvo el resultado de su examen. Entonces, al momento de que tú no tienes el resultado de tu examen y no sabes verdaderamente cómo te fue, inconscientemente piensas, a lo mejor me fue bien, a lo mejor eso hubiera ingresado. Entonces vuelve a hacer trámites porque no tienes una estadística que te diga exactamente en dónde estás parado. Y dos, que creo que es el punto más importante, es la cuestión de que, por ejemplo, si tomamos en consideración medicina, que es la carrera más demandada de la Universidad de Guadalajara, de los 625 personas que fueron admitidas, el calendario pasado que fue el 2020B, de esos 625, tan solo el 65%, el 65% de todos ellos, tenía un promedio de preparatoria menor a 97, que fue el puntaje mínimo de CUCS en este calendario 2021A. Es decir, si las personas de este calendario hubieran hecho el examen de admisión, hubiera tenido validez, el 65% no hubieran entrado. De esos que sacaron... Y esas personas, ese 65%, estamos hablando que son las personas más preparadas para el examen, de más de 45 mil personas que hicieron trámites a la universidad. Claro, la tienen más para arriba en cuanto a alcanzar el puntaje mínimo. Exacto, entonces yo pienso que la pregunta correcta sería, ¿quiénes van a ingresar a la Universidad de Guadalajara este calendario 2021B? El reto, el reto. Las personas que obtuvieron los mejores resultados en el examen que no fueron admitidas o las personas que tienen los mejores puntajes de preparatoria que actualmente están en sexto semestre. Aunque si te pones a pensar, el examen se cambió la fecha, por lo cual volvieron a estudiar. Después hizo la revaluación, volvieron a estudiar. No fueron admitidos porque no tuvo validez el examen, volvieron a estudiar. Entonces vuelven a hacer trámites, vuelven a estudiar. Ellos tienen más de ocho meses preparándose y los que van en sexto semestre, muchos se la están pensando decir, ay, a lo mejor va a ser por promedio. Entonces yo creo que... ¿Están confiados? Sí, están confiados. Y definitivamente eso va a marcar un parte de aguas entre los que van a ingresar y los que no van a ingresar. Aunque también hay otra situación, profe. Hay un nuevo centro universitario que ya oferta esta carrera. Bien interesante ese dato. ¿Usted cree que pueda bajar los puntajes? ¿Que se diversifiquen las aspirantes también a esta universidad? ¿En el centro universitario de Tlajomulco? Pues mira, todavía en la universidad no hay la capacidad de cubrir toda la demanda de estudiantes a comparación de los cupos. Creo que este centro universitario va a jalar estudiantes que han estado interesados en las carreras de Cusea, del Cuxo, de Cusei. Sí, definitivamente. Pues hacia Tlajomulco ya hay un gran número de habitantes que sigue siendo zona metropolitana, que eran personas que tenían que venir hasta aquí, hasta la calzada de independencia, hasta el Quad, que es atravesar Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara. Sí, es todo un caminote y ya tienen allá esa carrera de medicina, tienen la licenciatura en terapia física. Este es un dato muy interesante. En el Cux existe el técnico superior universitario en terapia física. TCU, ajá. Exacto. Y está la licenciatura en terapia física allá. Está la ingeniería mecatrónica, esa que a veces confundimos con mecánica eléctrica en Cusei. Hay muchas personas que buscamos esa carrera y mecatrónica, no, que es mecánica eléctrica. No, pero no es lo mismo. Y volvemos a la recomendación, revisar las materias, revisar las materias de la carrera, ¿cierto? Sí. Entonces van a haber muchos retos. Tienen muchos retos. También es importante revisar que en Tlajomulco se están dando el calendario B y el calendario Z. El calendario B es de los estudiantes que van a aplicar a unas carreras en específico y el calendario Z ofrece clases en cuatro semestres. Cuatrimestral, así es. Sí. Son tres carreras. La que mencionamos, la de terapia física. Bioquímica. Ingeniería bioquímica también. Y otra que no recuerdo, pero de todas maneras también van a tener más tiempo para hacer el procedimiento. Ellos tienen desde el 22 de febrero hasta el 22 de marzo. Sí. No sabemos, perdón, cuál será el cupo de estas carreras, pero pues sí va a ser un reto. Totalmente ese centro universitario en todo lo que nos podamos imaginar. Sí, definitivamente. De hecho, tocaste un punto muy importante que es los puntajes mínimos. Sí. No hay puntajes mínimos porque se van a ofertar por primera vez. Correcto. Si estas... No hay puntaje mínimo, creo que es en medicina. Ajá. En medicina, porque creo que estuve viendo los puntajes del 2020B de ese centro universitario. Ya hay algunos, no son muy altos, pero la meta a romper, esa la van a poner los estudiantes que apliquen a la universidad. Sí, totalmente. Ese es el puntaje mínimo que ellos van a tener que sobrepasar y va a depender completamente de los estudiantes. La universidad no les va a decir sobre tal punto, no. Va a ser mucho más allá si ellos se lo proponen. Sí, de hecho, estoy casi segurísimo que es un arma de dos filos porque las personas que llevan a lo mejor varios intentos, las personas que tienen el promedio un poquito más bajo, van a hacer trámites. Les van a decir, ah, mira, nuevo centro universitario, está lejos, está hasta Tlajumulco, probablemente sea más fácil ingresar. Sí. Pero como la mayoría de las personas está pensando eso, es probable que aumente. ¿Qué pasaba cuando Cutonala salía el puntaje mínimo bajo? Más personas hacían trámites el siguiente semestre y por ende el puntaje aumentaba. Subía ya. Así es. De hecho, tocaste también un tema súper importantísimo. Yo siempre a mis alumnos, a todas las personas que aspiran a la universidad de Guadalajara, siempre les comento, revisen todas las materias, no solamente del primer semestre, de toda su carrera. Revisen todas las materias y más allá de las materias, los temas que van a ver en cada materia. Revisen la calidad que tiene a nivel internacional, la calidad que tiene a nivel nacional. Hay carreras que para poder titularte necesitas tener el dominio de un segundo idioma. Hay carreras donde no. Entonces, checa si tu carrera tienes que tener un segundo idioma y checa los créditos, checa absolutamente todo. Chicos, guiadecarreras.udg.mx. Así es. Es todo. Ese es el documento donde vienen todas las carreras y la tira de materias de cada una. Y también, ¿dónde las ofrecen? ¿En qué centros universitarios las ofrecen? Incluso viene hasta la modalidad, porque muchos saben que ya existe también la versión online, las carreras que son online. Entonces, también pueden checar la modalidad. Son muy poquitas carreras, la verdad, y no tienen casi nada de demanda, pero es muy importante checar todos esos puntos, los centros universitarios que se ofertan, las materias, todo. Y ahí viene absolutamente todo. Entonces, yo creo que es parte nomás de la iniciativa de cada persona. Yo incluso les comento, si tienes oportunidad, realiza un examen de vocación. O sea, un examen de orientación vocacional. Conócete un poquito mejor. Enfócate bien en qué es lo que te gusta. Hay muchos compañeros, muchos alumnos, perdón, que me comentan. Oye, Moisés, pero yo me quiero enfocar en una carrera donde pueda generar mucho dinero, ¿no? No, ya no funciona así. Está súper bien, ¿no? O sea, si tú quieres una carrera y dices, no, es que ahorita a lo mejor están ganando mucho los programadores, por así decirlo, o tales carreras como Mecatrónica. Está bien, o sea, hazlo. Pero yo pienso que es mejor enfocarte en algo que te apasione, algo que verdaderamente te guste, algo que puedas saber que puedes durar 20, 30 años trabajando en eso y puedes seguir haciéndolo, aunque no te pagaran. Es algo que verdaderamente te gusta. Está la frase de que a la persona que le gusta su trabajo jamás va a trabajar. Así es. Eso es muy, muy, muy cierto. Yo también he llegado a decirle a los estudiantes que tienen dudas sobre qué opción tomar en la universidad. Y mira, te iba a mencionar, volviendo a lo de los beneficios que nos trae estos cambios que han pasado en la universidad, pues viene el hecho de que muchos estudiantes foráneos ya no van a tener que venir hasta aquí a hacer el trámite. Claro. Acuérdate que antes era que tenían una cita a tal hora y tal día en el centro universitario para la foto. Ahorita ya no te toman la foto, pero pues todo lo puedes hacer por medio de las plataformas. Otro sector de la población que pudiera verse beneficioso son las personas con discapacidades. Personas que quieren aplicar y que tienen todo el derecho de entrar a la universidad y tienen las mismas capacidades en conocimiento de presentar el examen, ya no van a tener que ir a darse esa vuelta a la universidad. Todo lo pueden hacer desde su celular o desde las plataformas, desde los equipos que tengan disponibles. Y pues esto va a ser más fácil, va a mejorar nuestra experiencia en el camino al llegar a ser admitidos. Sí, definitivamente. De hecho, yo creo que de cualquier manera en que lo veas, que los documentos se entregan de manera virtual, como comentabas, es beneficio para todos. Tenemos que actualizarnos, aunque siempre sucede en los primeros semestres. Cuando algo es nuevo, cuando algo se implementa de manera nueva, siempre surgen dudas. Es como la parte de que nos preguntan muchísimo, oye, ¿pero cómo los escaneo? ¿Tienen que venir en blanco y negro las fotos o tienen que venir a color? Eso dependía como de los centros universitarios. Así es, cada centro universitario te pedía, eran los mismos documentos, solamente que con especificaciones diferentes. Entonces es lo que les comentábamos, chequen bien el centro universitario y realícenlo. Algunos no tienen computadora. Entonces era esa parte de que tenían miedo que si se equivocaban en algo, la UDG les fuera a anular todo su proceso de admisión. Claro. Y eso pasó solamente, creo que el calendario 2020B, la mitad, la mitad lo tuvo que hacer de manera virtual. Fue donde hubo más caos en esa cuestión. Sí, era el primer semestre de la contingencia, ¿cierto? Así es. El 2021A todos lo hicieron. Este calendario que viene ya es un hecho, ya viene en el calendario de trámites. Y solamente es la parte de actualizarse. Los que no fueron admitidos ya tienen esa experiencia previa. Sí. Los nuevos de sexto semestre pues van a tener que adquirirla, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo ya se va a volver algo normal. Maestro, me gustaría entrar como en una pequeña sesión de preguntas frecuentes. Sí, eso estaría muy bien. Hay muchas preguntas que tienen, que son muy comunes. Y que a pesar de que la información es fácil y está en muchos lugares, es posible que uno tenga cierto grado como de perecita y no la buscas. O no lees bien la información. Claro, claro. O está la imagen con todos los datos y se te pasó a leer algo. Sí. Hay preguntas muy frecuentes, ¿no? Sí. O hay veces que conoces la información porque ya la encontrás en internet, pero quieres confirmarla. Quieres sentirte seguro, ¿no? Que tienes esa parte de seguridad. Claro. Y creo que uno de los temas más importantes, una de las preguntas más frecuentes es, ¿cuenta inglés en el examen de admisión? Inglés, 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 inglés. No cuenta en el examen. Hay papás y mamás y estudiantes que van a avanzar a inscribirse y nos preguntan eso. Es muy importante hacer énfasis en esto. Si la Universidad de Guadalajara en su información oficial no te dice algo relacionado a ello, no te bases en información de que me dijo mi tía, que el estudiante tal, que leí en tal página de internet. Si la Universidad de Guadalajara no nos da ese dato, pues no, no es válido, nunca ha sido válido. No hay que preocuparse por obtener un gran puntaje, pero sí sería muy bueno que desde ese punto empecemos a encaminarnos a lo que mencionabas tú, que hay carreras que piden cierto nivel de inglés para ingresar. Así es. Entonces, si empezamos desde el inicio a capacitarnos lentamente en todo esto, pues no nos va a costar tanto trabajo a la hora de titularnos de la carrera, tener un cierto nivel de inglés. Entonces, no, no cuenta. Lo que sí cuenta son las tres primeras secciones, lectura, reacción, matemáticas, que tienen cierto número de preguntas y tiempo, y hay una sección variable que pudiera ser o más matemática o más lectura y reacción. Que tampoco cuenta. Esa no, exactamente. Solo las primeras tres. El examen es de cinco secciones, y la uno, la dos y la tres son las que cuentan. Y esas son las que nos tenemos que capacitar. Creo que en la parte de inglés contaba, pero en el examen de preparatoria, que de hecho en este calendario se omitió. Así es. Y la ODG lo confirmó y lo puso en el calendario de trámites que no habrá examen para nivel bachillerato. Así es. Pero anteriormente en el examen Piense 2 creo que sí tenía cierta ponderación. De hecho, hay que mencionar algo importante en cuanto a la sección de inglés en los calendarios pasados. No sé si tú te diste cuenta que en la aplicación de 2020-B, 2021-A, y de pronto en esta, quién sabe, no les estaban aplicando la sección de inglés. Porque querían reducir el tiempo de exposición de los estudiantes a otros estudiantes dentro de una misma aula. Pero entonces, si nos vamos a capacitar en el examen, todas las secciones cuentan en cuanto al tiempo. Si nos ponemos a preparar nada más a tres secciones, nos va a hacer falta tiempo a la hora de contestar el examen. Pero es posible también que este semestre, todas las carreras se apliquen en examen y que el examen se aplique completo. Los 210 minutos, las cinco secciones y todas las preguntas del examen. Me acordé de algo muy interesante cuando comentabas la parte de que hay que hacer muchísimo énfasis en que la información es oficial y tiene que venir a una página de la Universidad de Guadalajara. Sí, claro. Llegaron muchas personas, muchos alumnos que de repente me comentaban Oye, Moisés, pero mi tía me dijo que si una pregunta no la entiendo, no la conteste. ¿Para qué la contesto? Porque si la contesto, después va a haber una penalización por cada cantidad de preguntas malas y me van a descontar una buena. Y yo era así como que no, mira, la penalización ya no existe. Sí tuvo como su temporada. Tuvo su temporada, pero ya no. Exacto. Entonces es muy, muy importante en verdad que presten demasiada atención en cómo se constituye la PEA y creo que pudiéramos entrar, creo que en una parte de tips, les ayudaron muchísimo a todos los aspirantes. ¿Tú qué recomiendas antes y durante el examen? Antes del examen y sobre todo el día anterior al examen, no hay que estudiar nada. Nada, nada. ¿Por qué? Hay un muy buen amigo psicólogo que me explicaba que la información que has obtenido en los últimos meses está fijada en ciertas partes muy diminutas del cerebro. Cuando empezamos a atorarlo de información un día antes de un momento que nos puede generar nerviosismo como es el examen, puede haber una manera muy básica en la que el cuerpo quiere decir bueno, este muchacho está estudiando sobre álgebra, ya sabía de álgebra de hace un montón de meses, pero hay un conocimiento nuevo, lo voy a poner donde hace meses él puso el conocimiento de álgebra. Entonces reescribe la información y al siguiente día tú estás seguro que estudiaste ese tema de álgebra y llega en el examen y se te olvidó. ¿Por qué? Porque te pusiste a estudiar otra vez y cambiaste el orden de ese conocimiento que ya traías. Puede ser contraproducente. Antes pues obviamente descansar, el cafecito no, el café no, es un diurético, nos puede alterar, si tienes como muchos nervios te va a poner peor. Creo que me atrevería a decir que sí puedes tomar café, pero si eres una persona que ha tomado café durante años, tú te tomas un café en la mañana, en la tarde, en la noche, pero si eres una persona que no está acostumbrada a consumir cafeína y dices, ah, es tempranito un café para que me despierte, no, hace un error, vas a ir más al baño, de por si estás nervioso con el examen y le metes cafeína a tu cuerpo, pues ¿qué va a pasar? Te vas a poner aún más nervioso. Y acuérdate de las filas cuando vas a hacer el examen. Oh, sí, claro. Que el examen es a las 8 de la mañana y estás ahí haciendo filas desde las 6. Si te tomaste un café, en ese lapso de 6 a 8, te van a dar ganas de ir al baño. ¿Y a dónde vas a ir si todo está cerrado a esa hora? Sí, esperarte. Un desayuno ligero, también es muy bueno el día del examen. Sí. Tener todos los documentos desde el día anterior, estar listo para todo lo que te pudieran pedir. Incluso hasta una semana antes, un día antes, ir al centro universitario, darte una vuelta, conocer dónde está tu puerta de acceso. Claro, ajá. Eso es muy buena idea. Y si pudieras incluso hasta ir con alguna persona que te genere un poquito de confianza. En algunos centros universitarios no te permiten ingresar con mochila. De hecho, la mayoría le puedes dejar la mochila a tu compañero, dulcecitos. Sí. Y creo que esa parte que comentabas de no estudiar un día antes, se me hizo muy, muy importante. Creo que es imposible, es algo que no se puede hacer, consumir todo el contenido de un examen en un día. Es como... Sí, si no lo hiciste durante las semanas y meses anteriores, pues en un día no lo vas a lograr. Claro, lo único que vas a ocasionar es saturarte y ponerte más nervioso. Exacto, porque vas a empezar a encontrar cosas que piensas que ya se te olvidaron y... Uy, no, otra vez esto. Así es. ¿Qué otra recomendación? En el momento de que estemos llenando el examen, es muy importante conservar la calma. Y mencionando lo que decía de la penalización, no hay penalización, pero sí sería muy recomendable que si de plano no encontraste la respuesta a una pregunta, rellena una esfera, la que tú quieras, porque como dicen, chicle y pega. Sí, claro, si no te sabes la respuesta y no la contestas, tienes 0% de probabilidad de sacarla bien, porque no la contestaste. Exacto. Pero si rellenas una esfera de 4, tienes un 25. Ese 25 es mejor que 0, ¿estamos de acuerdo? Correcto, así es. Esa es una manera muy buena de ver qué posibilidad tienes en cada una de las preguntas. Claro, y creo que más allá de contestarla, hay una técnica de eliminación. Siempre hay dos respuestas que están o muy elevada o está muy baja, que no tienen mucho sentido. Esa técnica de eliminación, por lógica, las puedes encontrar y siempre hay dos que se parecen mucho. Siempre hay dos respuestas que se parecen mucho. Usa la técnica de eliminación, quitas dos y en vez de tener un 25 puede que tengas hasta un 50. ¿Sí me explico? Sí, también hay consejos sobre el manejo del tiempo. Claro. Por ejemplo, en la sección de... pongamos un ejemplo. La primera sección de lectura y reacción de razonamiento verbal son 45 preguntas y las tienes que resolver en 50 minutos. ¿Sí? Una recomendación, hay que empezar con las preguntas más fáciles. Si estuviste capacitándote y preparándote, sabes que viene vocabulario en contexto, que vienen inferencias. Uy, a mí me fue muy bien en inferencias si tomaste un curso en Avanza de pronto. Ajá. O si te capacitas de otra manera. Siempre hay muchas maneras de aprender. Entonces, si contesto primero las preguntas que se refieran a inferencia más rápido, voy a tener más tiempo para responder las preguntas que me cuesten más trabajo. Entonces, voy respondiendo primero las más fáciles. Puedes moverte dentro de la sección, sí, pero no entre secciones. Entonces, vas revisando las preguntas más fáciles, luego las no tan fáciles y ya dejas el tiempo restante para las más difíciles, para que les eches un poquito cabeza. Sí, es muy buen consejo. De hecho, igual con lo que comentas, el examen, básicamente, estamos hablando que son 50, 45 preguntas para 50 minutos, es casi un minuto por pregunta. Sí. Y todas las preguntas tienen el mismo valor. Te equivoques en la pregunta que tardaste 10 minutos, como en la pregunta que tardaste 20 segundos, tiene el mismo valor. Entonces, a veces no es bueno invertirle tanto tiempo como comentabas en una pregunta, cuando puedes perjudicar el tiempo de las demás. De las demás, que pudieran ser más fáciles. Yo siempre comento, y es un dicho que a mí me encanta y me gustaría compartir, es aprende, mejora y supera. Hazte experto. ¿Qué es un experto? Un experto es aquella persona que ha cometido todos los errores posibles, todos los errores posibles en una área específica. Ya. Comete todos los errores, vuélvelos a cometer, aprende, mejora, supera. Creo que los exámenes de simulación es una buena manera de practicar. Claro. Que te pongas la batuta, ¿no? De decir, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer un examen, me voy a enfocar, es más, te voy a durar ahí una hora formado simulando, ¿no? Como de que voy a entrar y que vivas lo más real posible para que el momento de que realices el examen no tengas el mismo nerviosismo y tengas más dominio, no solo sobre el examen, sino como todo lo que va detrás del examen. Sí, es que no es solamente saber el examen. No. O sea, la prueba de la universidad es la prueba de aptitud académica. No quieren saber qué tanto sabes de matemática o qué tanto sabes de lectura o qué tanto sabes de inglés. Es de aptitud. La universidad quiere que seas un estudiante que tenga la capacidad de recibir conocimiento de nivel universitario. No quieren saber cuánto sabes. Quieren saber si eres hábil en cuestiones de lectura y reacción y matemáticas. Por eso todas las preguntas son como casos, casos o observar e interpretar ciertos textos. No es solo un dato que nos hayan dado en la escuela o en la prepa, sino cómo lo resolverías en la vida real, teniendo conocimientos previos. Así es. De hecho, algo que es muy importante saber desde un principio antes de hacer el examen, es que la PEA no es un examen de conocimientos. Es un examen de habilidad. Es un examen que está hecho, está diseñado por College Board, que es de Puerto Rico, para que te equivoques. Son preguntas que tú a veces dices, wow, están muy fáciles. Seleccionas, ay no, me equivoqué, era la otra. Ah, pero es que decía por en vez. Está enfocada para que te equivoques. Es un examen de habilidad y no de conocimiento. Es por eso que creo que el mejor remedio o lo mejor que puede ser para superarlo es con la práctica. Maestro, referente a la doble aspiración, comentan muchísimo. ¿Puedo hacer trámites a dos centros universitarios diferentes? No, y sí únicamente en Kutunala. No, porque puedes aplicar a... Hay muchas personas que tienen como un gusto amplio y diverso. Amplio y diverso en el aspecto de que me gustaría estudiar medicina, pero también arquitectura. Nada que ver. Nada que ver una carrera con otra, ¿no? Ya sea. Pero dentro de la universidad existe el Centro Universitario de Kutunala, que es multidisciplinar. Y allá creo que ya está arquitectura y ya está medicina. El proceso es el siguiente. No puedes aplicar a dos carreras en Kutunala que no tengan nada que ver. Por ejemplo, allá está medicina y está gerontología. Así es. Tiene que ver con salud. Como primera opción podrías poner medicina, que es el puntaje más alto en el Centro Universitario de Kutunala. Y si no alcanzas a obtener el puntaje necesario para medicina, pero sí te alcanza para gerontología, pues entras a gerontología. Pero esto únicamente en el Centro Universitario de Kutunala. Y hace rato estábamos hablando de eso. Capaz y el Centro Universitario de Trabajomulco próximamente, en otros semestres, permita eso porque hay varias ingenierías, hay varias carreras de cuestiones administrativas y habían carreras relacionadas a salud. Así es. Pudiera ser, no ahora porque apenas van empezando, pero de pronto después. Sí, creo que de hecho algo también que es de mucho valor y que casi no comentan es que ese tipo de centros universitarios como el de Tlajomulco y el de Tonalá, todas las personas que ingresan tienen un horario específico. No te has fijado que de repente batallan mucho de que tienen que meter las materias, que les tocó su horario bien chilaquiliado, que entran a las 7, salen a las 9 y después entran hasta la noche. Entonces algo importante es de que sepan que todas las personas que son admitidas a Kutunala y a Tlajomulco tienen un horario establecido. Ah, sí, me acuerdo que vi en un reportaje de la universidad que, pues antes de ser el centro universitario de Tlajomulco era el politécnico y la oferta educativa del politécnico eran carreras en la mañana. Así es. Y eso lo absorbió la universidad. Entonces es muy conveniente también por horarios, ¿por qué? En la mañana voy a estudio, en la tarde voy a ir a trabajo. O en la mañana voy a estudiar, en la tarde tareas. O si eres, no sé, eres papá, eres mamá, en la mañana estudio y en la tarde atiendo a los niños. Sí, ya puedes tener como actividades ya en horarios porque sabes que no te van a perjudicar. O sea, como tú ya tienes tu horario, no es cada semestre andar cambiando de horario, ¿no? En tu trabajo o en otras actividades. Sí, pues mira, el tema es vasto, es amplio y siempre aprendemos cada semestre algo diferente mientras va recorriendo, ¿no? Más con todos estos cambios que hemos tenido últimamente. Entonces seguramente vamos a generar más charla, van a haber personas en desacuerdo, de acuerdo con muchas medidas de la universidad. Pero pues finalmente la meta es ingresar. Sí, yo creo que ese es el punto más clave. Si por algo estamos casi seguros que va a haber exámenes, por todo lo que comentabas, la Universidad de Guadalajara tuvo un buen de problemas con las personas que ya estaban estudiando. Las personas que hicieron trámite cambiaron la jugada totalmente y es por eso que Ricardo Villanueva comentaba, el rector de la Universidad de Guadalajara, que por única ocasión, por única ocasión es que pasó eso. Esas son palabras claves, palabras que nos dan como la seguridad. Y hay como una situación que se dio en específico que se refiere a esa posibilidad que nos da la universidad de aplazar semestre. Muchas personas dijeron, si las clases van a ser en línea, pues mejor me espero a que las cosas mejoren. A plazo mi semestre. Entonces la cantidad de estudiantes en un siguiente semestre se reduce y están esperando, están esperando a que las cosas mejoren y eso no le conviene mucho a la universidad tampoco. Sí, me tocaba mucho también el tema, varios aspirantes que comentaban de que no, es que a lo mejor si es por promedio, pues para qué pago un curso, ¿no? Y creo que algo súper importante y que todos tenemos que tener en cuenta es que si en verdad hay un examen de admisión, ¿quiénes son los que van a ingresar? Los que están mejor preparados. Obviamente nosotros formamos parte de los cursos, cursos avanza, ¿no? Para el examen de admisión a la UDG, pero creo que más allá de eso es prepararse. Yo les comentaba, bueno, si no quieres pagar un curso, prepárate. Tienes que tomar la decisión de prepararte, de hacerte experto en el examen si verdaderamente quieres ingresar a tu carrera. Verse experto. Así es. De hecho, me gustaría regalarles un examen de admisión a todas las personas que estén escuchando este podcast o lo estén viendo directamente en las plataformas. Uy, eso es genial porque hay personas que nunca han visto el formato y piensan que va a ser una línea de preguntas, de que tú llenas una esferita. Sí lo es así, pero no conoces cómo está distribuido el texto. Tienes que ubicar muchas cuestiones relacionadas a la presentación del examen, que eso te ayuda de forma visual. También, y vas a saber, pues, en qué sabes y qué no sabes, ¿no? Sí. El examen estaría muy bien. Sí, de hecho, más allá de la estructura, creo que, bueno, si es que viven cerca de Guadalajara y pueden ir a la sucursal, adelante. Es la manera en que calificamos el examen, que es igual que la Universidad de Guadalajara, que es por medio del sistema Escantron. Viene con la misma dificultad, la misma cantidad de preguntas, secciones, literal, con los tiempos de... Es un examen casi idéntico. Sí, de hecho... Y los que no vivan en Guadalajara, les vamos a dejar el link directamente en la descripción de donde estén viendo este video o escuchándolo, para que puedan hacer uno de manera online. Es lo mismo, simplemente que, pues, hay que tomar en cuenta que el presencial es como lo van a hacer, entonces puedes tener un poquito más de precisión porque es tal cual la experiencia que vas a vivir. Claro. Pero el online te sirve, por lo menos, para identificar las áreas en las que estás más débil, sacar como una radiografía de no en qué materia estás mal, sino en qué temas específicamente estás mal. Que ocupa reforzar y recordar, ¿no? Aprende, mejora, supera. Creo que la explicación de los exámenes está en Facebook también, entonces si les compartimos un examen, pueden ver también la calidad de los profes de avance. Sí, por supuesto. Eso es también un plus. En caso de que quieran prepararse con nosotros, pues van a poder ver de primera mano la calidad. Así es. Cualquier duda que tengan, pongan la pregunta aquí en la parte de abajo. Estamos para servirles. Yo creo que este calendario totalmente va a marcar la diferencia. Sí, nos va a dar muchas sorpresas. Sí, es el año más largo que muchos hemos vivido. Todo lo que pasamos. Y también es un año donde hemos aprendido a vivir. Creo que le estamos tomando, a veces era tan rápido nuestra vida pasada, tan rápida, que no nos dábamos cuenta de esos pequeños detallitos en la vida que son los que valen la pena. Creo que este año concientizó para ser mejores personas y para verdaderamente tratar de cumplir nuestros sueños. Creo que eso es lo más importante. Muy bien, pues yo cierro con un último consejo para las personas que están haciendo el trámite. Hay una frase que le digo yo mucho a los estudiantes cuando están en cursos de avanza. Se desesperan por los tiempos de la universidad o por el hecho de pasar o no pasar el examen. Hay una frase que dice que las personas sufrimos más por lo que suponemos que por lo que realmente pudiera pasar. Entonces no hay que suponer. Solamente hay que hacer, prepararse, hay que ser reiterativos, hacernos expertos. Así es. Y no suponer. Muchas gracias. Qué bueno que tuvimos la charla. No suponer, hacer. Eso, hacer. Muy bien. Me gusta mucho charlar de este tipo de temas porque esto va a ser muy útil para todos los demás. Por mí fuera, yo pienso que duráramos hasta tres horas platicando, ¿no? Sí, seguramente. Hay muchísimas cosas que platicar. Hay mucha información. Hay muchas cosas muy interesantes de la universidad que debemos saber antes de ingresar. No es tan difícil ingresar. Lo difícil es mantenerse en la carrera. Así que hay que hacerlo con toda la intención y toda la fuerza de voluntad. Esperemos que próximamente tengamos otra oportunidad de estar con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y busquen la capacitación. Acuérdense de los exámenes de avanza. Chicos, prepárense. Sí. De manera autodidacta. Aquí ya tienen el examen, pero no olviden prepararse. Creo que es la clave. Es la clave para poderse hacer experto en el examen. Y sobre todo si van a una carrera demandada. Sí, claro. De mi parte también ya sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. La verdad, me encantó estar aquí con ustedes. Cualquier duda que tengan. Y constantemente vamos a estar subiendo podcasts como este estilo.